Los trabajadores de las Fuerzas Armadas de Tropa y Marinería son despedidos a los 45 años. El motivo es una ley del año 2006 que, según la plataforma 45 sin despidos, solo se cumple en ese apartado. Piden cambios. Juan Egea es uno de los militares que está en paro. El mismo día que cumplía 45 años se hacía efectivo su despido de las Fuerzas Armadas. Tropa y Marinería están sometidos a una ley aprobada en 2006 y que está dejando a muchos sin empleo tras años de trabajo. El año pasado fueron 400 y pico, casi 500. Este año serán 1.000, 1.100. Que van a ir a la calle en toda España. Afecta a todos los ejércitos. La obligatoriedad de salir de las Fuerzas Armadas para los afectados no tiene justificación. Antes de verano estuve participando en unas maniobras con la OTAN. Me salió una medalla en diciembre, además. Me dieron una medalla a toda la dotación que estuvimos en esa maniobra. Y pasamos un reconocimiento médico. Y cada año pasamos un reconocimiento, o sea, unas pruebas físicas obligatorias. La ley dice que solo se pueden quedar los que pasen a ser personal permanente. Algo que es complicado de conseguir teniendo en cuenta que se limitan las plazas al 15% de toda la plantilla. Esa plaza, además de un nuevo proceso de oposición, requiere 14 años de servicio para poder optar a ellas. Yo la última vez que me pude presentar fueron seis plazas las que convocaron para toda España. Y no tuve suerte de entrar, porque todo esto tienes que compatibilizarlo con guardias, servicios, maniobras y navegaciones. La ley dice también que para los que no consigan plaza tendrán accesos a cursos de formación para favorecer su inserción laboral al salir de las Fuerzas Armadas. Punto que, según la plataforma, no se está cumpliendo. Los 45 años es una edad muy mala para encontrar trabajo, cuando ni los cursos hechos en el ejército, ni los cursos de ascenso, o sea, nada de lo que he hecho en mi vida militar me lo convalidan a la vida civil. O sea, es como cuando fui al SEP, al Servicio de Empleo Público, vio mi hoja de mi vida laboral, la empleada, y dice, ¿dónde te ubico? La plataforma 45 sin despidos pide la reincorporación a los puestos de trabajo. O sea, si tú me dijiste cuando firmé, a los 45 si no eres fijo te va bien, pero te queda esta pensión no contributiva. Y tenemos para reinserción laboral, tenemos acuerdos con empresas públicas, tenemos, y después no se lleva a cabo, entonces no puede, la ley o la cata al 100% o al 50% no se puede. Este jueves a las 6 de la tarde hay convocada una reunión en Molinos Marfagones para informar de la situación en la que se encuentra.